¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice la kill más brutal que has visto nunca. ¿Vale? Bueno, no se entera el terror. Se viene humillada categórica. ¡Madre de la madre! Posiblemente sea una de las mayores humillaciones que he visto en todo CSGO desde que tengo canal, ¿eh? O sea, hace 7 años o más. ¡Qué barbaridad! Y bueno, ahora estamos viendo un Ace con AVP contra una Echo. Da igual, era un 13-13 y te has sacado la tula a pasear. ¡Suscríbete al canal! ¡Turno de ver un 1 para 5! Con la Deagle, mapa de Mirage. Estamos en CSGO. Mata primero. Tío, estamos en CSGO porque también hay clip de counter 2. No vamos a entrar en Call of Duty. Mata al segundo. Te espera algún Lurker. Ahí lo tiene. Tercero. ¡Cuarto! Ni me había fijado que había dos. Le queda el de Scythe. ¡Pero utiliza la Deagle, el Titán! Tan solo le queda el de Pyramus. Y se hace el Ace. Espectacular, chicos y chicas. Para salvar la partida, ¿eh? Iban 7-15. ¡Seguimos! Mapa de Overpass. AVP en mano. Mata al primero. Buen disparo. Uno lo está puseando. Lo acaba de ver. Mata al segundo. No conecta el tercer disparo. ¡Colateral! Y sabe que el último está en globos, ¿no? Ahí lo tiene. Y se hace un Ace de locura. La cosa más fácil que he hecho en mi vida. Vamos a verlo. Situación. 2 para 5. Se mata a 2. Se viene la ruseada para plantar la bomba. No se espera a nadie más. Por cierto, muy buen cuchillo. Este pibe va volando, la verdad. Mata la bomba. ¡Buah! ¡Joder! ¡Hostias! ¡No! ¡Menuda forma de cerrar la partida! ¡Conter 2! ¡Some day down, si no me equivoco! Mata al primero. Mata al segundo. Nuke. Hay uno en fuera. Le cuesta un poquito. Mata al tercero. 3 T. Creví. Cuarto que está en side. Saltito. Le tira un molly. Mal timing. Y corriendo se hace ese pedazo de Ace. ¡Tú no da, Austin! USP en mano. Mapa de inferno. Zona de banana. Va dando taps. ¡Ay! Dime que van a ser 5 balas. ¡Dámelo! Te deja el cuerpo tan bien cuando ves cosas así, chicos. Mejor que el porno. En fin. Seguimos. Mapa de Anubis. Escondidito aquí. Se hace los headshots. 3. 1 para 5, por cierto. Recoge laca. Menudo transgreso que va a hacer el animal. Muy top. Por favor, deja este wallbang contra el side 2. Aquí hay otro wallbang. ¿Qué están apareciendo wallbangs de la nada ahora? A ver. Plantando la bomba. Oh, my God. ¿Veis eso? ¿Eso existía en ese wall? Creo que no, ¿no? Existía de arriba a abajo. De abajo a arriba. Pero ese no me suena para nada. Boostmeister lo ha vuelto a hacer. Oye, pero love. Recordando viejos tiempos, ¿no? No es overpass en Mirage. Y en lugar de un autonub tiene una USP. Pero fijaros. El cabrón, tío. Se está despoñando. Pero. Al menos este mapa lo puede ganar. Que en el otro todo el rendimiento es sitán. Nah, clipazo, clipazo. Qué guay. En fin, chicos y chicas. Turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer vídeo. Dice que no puede explicar lo que ha pasado en esta ronda. Situación 1 para 1. Es vértigo. Alguien se va a suicidar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Acaba de ver. Molotov. Se lo hace. No ha visto nada raro. ¿No la desactiva o qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? Se hagan todos muertos. Se revivió. ¿Qué? No sé. Imagínate si hubiese sido un bite. A la típica de que te señala dónde está. Y está a la izquierda, que sí. Ahí lo tenemos. Sí, sí. Este clip ya lo había visto. Es súper, súper, súper top. Continuamos. 200 de IQ. Vale. Sí, creo que también lo he visto. Que es una VP dropeada. O algo así. Míralo, tío. Y está por detrás, cabrón. Ese niño utiliza hacks en una entrevista. Este tío se ha hecho también viral. Esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Es el puto amo. Lo mejor es que está en un servidor simplemente... ...juegando con peonza. Y con una cara de concentrado. Fijaros, tío. Es que yo me despoño. Y este va a clip y con este acabado... C4 glitch. ¿Cómo que C4 glitch? Vale. La cuchilla. 15-13. Vale. Te he metido todo en orden. ¡Fijaros en el minimapa! ¿Cómo? ¡Se puede desactivar! Esa es la primera vez que veo algo así. Yo estoy flipando. Me niego bien el día de hoy. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos de locura. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.